Cumbia Cacarandosa Mi muchachita, mi chiquitita, tuyo será mi corazón Esos ojitos, Nancy y Paola, siempre serán mi ilusión Tu sonrisita y tu mirada, tus ojos claros son sin igual Nancy y Paola, eres mi vida, eres mi sueño, mi realidad ¡Ay, mi muchachita! Tus ojos claros son mi vivir Baila, Nancy y Paola, tu sonrisita angélica ¡Ajá! ¡Gózalo! ¡Con mucho sentimiento! ¡Uepa! ¡Ricos saborcitos acarandosos! ¡A la muchachita de los ojos claros! ¡Vámonos! ¡Siga moviendo la cadera, mamacita! ¡Uepa!